Una rastra tuvo problemas mecánicos y su tanque de combustible se rompió derramando diésel en la calle, lo que provocó que muchos vehículos chocaran en la zona. Y fue necesario ordenar el cierre de esta vía principal por más de cuatro horas. El hecho se registró este domingo a eso de las seis de la mañana en la carretera Ruta Militar en el kilómetro 142, en el Cantón Ato Nuevo, en San Miguel. Los conductores debieron armarse de paciencia. ¿Cuánto tiempo llevan esperando? 45 minutos están esperando. Por su parte las autoridades del Ministerio de Gobernación de San Miguel, junto al Ministerio de Obras Públicas, FOBIAL, Bomberos del Salvador y Equipo Táctico Operativo de Protección Civil, hacían todo lo posible por limpiar la calle y habilitar el tránsito lo más pronto posible. La rastra tuvo de perfectos mecánicos en el tema del tanque y desde la parte casi del taller Carranza, que está de este lado, hasta aquí a la puerta del deprío este del Guayabito, empezó a derramar todo el diésel. Y es así como un montón de vehículos, tuvieron algunos percances viales y a nosotros nos activamos como comisión departamental. En este caso se le pidió a la alcaldía que nos vayan a apoyar, ya está la alcaldía trabajando, están Bomberos, Protección Civil, los grupos de Intervención Táctica, la Policía Nacional Civil también que está aquí y la Fuerza Armada que nos está apoyando. ¿Ahorita el tráfico está restringido en ambos carriles? En ambos carriles está totalmente parado, ¿verdad? Porque no hay otra opción ahorita en los dos, como lo ves, en los dos carriles están trabajando porque directamente el diésel de la parte más alta cuando bajó, escurrió, se pasó al otro carril, entonces eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Ahorita por lo menos con bomberos estamos trabajando con IMOP, tratando de lavar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si nos pueden proporcionar tal vez del bypass o alguna maquinaria o algunas camionadas de material por lo menos a regar, ¿verdad? En eso estamos ahorita coordinando, pero esto va para largo, quizás unas dos horas. La rastra ya fue apartada de la vía, ahorita lo que estamos haciendo solamente es tratando de bajar la intensidad a los gases que produce el diésel para evitar futuros problemas como un incendio o un accidente de tránsito. ¿En esos momentos ambos carriles están bloqueados? Bloqueados completamente, así es para la seguridad y para la población, ¿verdad? Porque se podrían pasar los vehículos, darle paso con los agentes de la policía, pero nos sometemos a un riesgo que pueda producir una chispa o algo y se puede dar muchos percances más mayores y eso lo queremos evitar. De este percance no se reportan lesionados y las autoridades habilitaron la vía hasta que garantizaron que el tránsito era seguro. Meli Daraníbar, TVM El Salvador.